Hola, hoy vamos a hablar de un problema común en los Mavi Pro Vibración del Gimbo o Gimbo Checking Ok, si usted tiene este problema con su Mavi Pro que cuando lo está volando le dice que tiene una vibración o un Gimbo Checking error este video puede ser que le ayude lo primero que vamos a asegurarnos es de que la Gimbo no tenga ningún daño físico que no se haya roto ninguna pieza ni se haya despegado ninguna gomita o ningún cli esté fuera de su lugar tenemos que decartar cualquier problema físico de la Gimbo una vez decartamos este problema procedemos al paso número 2 en el paso número 2 vamos a hacer una calibración del Gimbo ¿Qué es el Gimbo? el Gimbo es una tarjeta electrónica integrada en nuestro Mavi Pro esta tarjeta está compuesta por dos sensores los cuales controlan la inercia de nuestro dron estos sensores son los que controlan el vertical, el horizontal de nuestro dron para asegurarse de que el dron vaya siempre de una forma balanceada de una forma recta que nuestro dron no vuele más para, no se balancee más para un lado que para el otro y también controla toda la parte de la Gimbo para que tenga una estabilidad y un balanceo correcto solo que vamos a hacer es que vamos a calibrar el IMU o el INU por sus siglas en inglés de esta manera vamos a conseguir que el problema con el checking con el Gimbo checking o la vibración del Gimbo se corrija lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestro dron esté en una superficie plaga para eso podemos usar una aplicación con nuestro celular y asegurarnos de que el dron esté en una superficie plaga una vez hagamos esto vamos a ver el siguiente vídeo donde le voy a enseñar cómo podemos hacer una calibración del IMU vamos a ver el próximo vídeo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!